Todos mis cursos a tu alcance. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Ahora tienes todos mis cursos a tu alcance. Siete cursos de terapias alternativas que aunan el masaje relajante y técnicas de spa, con dos joyas, la sanación a través de las flores de Bach y los cuencos tibetanos. Haz de las terapias alternativas tu proyecto de futuro y obtén ingresos con lo que más te gusta. Los cursos que contiene este combo son la sanación a través de las flores de Bach, los cuencos tibetanos y las terapias de sonido, chocolaterapia, las cañas de bambú en el masaje relajante, ventosas, el arma secreta del masajista, el masaje relajante paso a paso, cómo hacer un masaje relajante con piedras calientes y este es el material didáctico de estos cursos. 243 vídeos con más de 12 horas de visualización, manual de apoyo en cada curso, diverso material didáctico como powerpoint, pdf, mapas conceptuales, audios en mp3, infografías, etc. Todo el material didáctico es descargable, salvo los vídeos. Acceso a los vídeos en tu aula virtual durante todo un año, a cualquier hora, todas las veces que quieras. Y esto tiene una intención didáctica, de peso. Tienes tiempo de sobra para visualización y todo su aprendizaje. Y no quiero que te enfríes. En cada uno de los cursos tienes instrucciones de cómo usarlos, recomendaciones específicas para optimizar su estudio y soporte técnico de nuestra academia para resolver dudas mediante WhatsApp, email o el chat del alumno que cada curso tiene. Consigue todas las herramientas y secretos que necesitas en tu futuro profesional. Hoy, mañana y siempre por un precio excepcional. El valor total de los cursos es de 432 euros. Consíguelos todos por 298 solamente. En esta página hay botones de compra color naranja para su adquisición. Ellos te llevarán a la pasarela de pago de la plataforma donde están alojados los cursos. Al instante tendrás acceso y podrás empezar en esta ilusionante aventura. Te espero dentro.